¿Qué tal? Un saludo a Guerreros Aztecas. Estamos en el Camp Nou. Mañana tenemos aquí el partido de vuelta de semifinales entre el Barça y el Madrid. Y hoy hemos estado en el entrenamiento del FC Barcelona, previo a ese partido, y hemos podido ver a Julián Araujo. ¿Cómo no? Le han hecho una pregunta sobre Julián, que cómo ve Xavi Hernández al joven mexicano. Y bueno, Xavi Hernández ha respondido lo siguiente. Cuidado, que las palabras han sido muy buenas. Bueno, Julián se está adaptando muy bien, ¿no? Estos meses, pues dentro de la pena que no puede jugar con nosotros, creo que se está adaptando bien. Creo que es un futbolista que nos puede ayudar a partir del año que viene. Es un futbolista rápido, agresivo, se incorpora bien, potente, buen disparo desde fuera. Está entrenando muy bien, la verdad. Contento con él, es un tío positivo. Está agradecido, está feliz donde está. Y esto es muy importante para él y para nosotros. Aquí os dejo unas imágenes del entrenamiento de Julián Araujo hoy con el FC Barcelona, con el primer equipo. Recordemos que no podrá jugar hasta la temporada que viene, pero ya parece que se está adaptando al juego del FC Barcelona. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.